Desde los verdes finares Hasta la orilla del río Hasta la orilla del río Desde los verdes finares Hasta la orilla del río Hasta la orilla del río Vengo buscando una liebre Que en la hara se ha escondido Prepárate las copetas La cana no hay almorrar Que la guitarra se inquieta Porque me voy a agafar Las perdices se asustaron Con la nube de verano Con la nube de verano Las perdices se asustaron Con la nube de verano Con la nube de verano Su sombra la perseguía Como un galgo por el llano Prepárate las copetas La cana no hay almorrar Que la mi perra está inquieta Porque me voy a agafar Los círculos del milano En el aire se han dormido En el aire se han dormido En el aire se han dormido Los círculos del milano En el aire se han dormido En el aire se han dormido En el aire se han dormido Vigilando su poder Que no se caigan del milano Prepárate las copetas La cana no hay almorrar Que la mi perra está inquieta Porque me voy a agafar En el aire se han dormido 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 Se me puso frente a fuente No pude pegarle un tiro Viendo su cara inocente Prepárate la copeta, la carara y almorrar Que ya mi perra está inquieta Porque me voy a cazar Gracias por ver el video